En información de Último Minuto, un incendio se viene registrando en los cruces de la avenida Guaylas con Alameda. Vamos a enlazarnos con el vicecomandante del Cuerpo General de Bomberos, Jorge Vera, para que nos dé mayor información al respecto. Señor Vera, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A sus órdenes, para atender cualquier consulta. Cuéntenos un poco qué es lo que viene ocurriendo en la zona. Si se trata de un incendio clasificado como Código 2, alcanzó cierta magnitud debido a que se trataba de viviendas de construcción bastante precarias. Entonces, en estos casos existe el riesgo de propagación. Ya las unidades se encuentran trabajando en estos instantes. Se han movilizado cerca de 11 unidades porque inicialmente hubo una gran cantidad de llamadas. Entonces, se pensaba de que se trataba de un gran incendio. Sin embargo, podemos ya indicar que a esta hora el incendio ya está bajo control. Podemos asegurar de que no va a haber propagación, pero todavía las unidades se encuentran en lugar. Ahora, nos habla de viviendas precarias que habrían sido afectadas. ¿Cuáles son los daños exactamente? No tenemos todavía el informe del comandante incidente en cuanto a los daños que se han presentado. Como les digo, todavía están en plena labor de terminar de controlar el incendio. Más adelante podemos ya tener una información precisa de los daños que se han producido. ¿Y se han registrado también heridos o damnificados? Nosotros no tenemos heridos registrados. Creemos que hasta el momento no hemos recibido ninguna información. ¿Y ya se presumen cuáles habrían sido las causas de este incendio? No, tampoco podemos revisar las causas. Como les digo, en estos momentos todavía nuestro personal está abocado a asegurar la escena del siniestro para ya proceder a realizar las evaluaciones correspondientes en cuanto a los daños y quizás tratar de establecer la causa del incendio. Digamos, a esta hora de la tarde ya continúan trabajando en la zona, pero ya el incendio está controlado. Así es, ya a esta hora podemos asegurar que el incendio está controlado. Eso significa que está garantizado su no propagación. Pero todavía hay algunos focos, algunos recolos que requieren ser removidos y remojados. ¿El tráfico en los alrededores se ha cerrado alguna vía? No tenemos información de que se haya producido una complicación seria en el tránsito. Sin embargo, la presencia de nuestras unidades, estimo yo, de que debe estar generando alguna complicación. Bien, señor Vera, gracias por esta comunicación. Vamos a estar atentos. Afortunadamente, este incendio ya ha sido controlado en Chorrillos, pero los mantendremos informados.